Vamos a comenzar la presente edición comentándoles que en Tacna se incautó dos armas de fuego y municiones enterradas en una vivienda ubicada a 400 metros del penal Chayapalca. Esa intervención se realizó en el marco del plan Cárceles Seguras, en la cual el INPE obtuvo a través de canales de inteligencia penitenciaria información sobre la posible ubicación de armas de fuego y municiones en dicho lugar. Como se trata de una situación que podría afectar la seguridad del penal y un hecho externo al establecimiento, el director del penal de Chayapalca informó a la policía para que proceda conforme a sus atribuciones.